Mala, 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 de tu encuentro, mala, 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 mala. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Soy su amiga Lizo de Rodríguez y nos encontramos ya en la nochecita llegando al malecón de playa ante Tijuana. Así como lo escuchan, ya hemos estado aquí antes. Y bueno, pues ya volvimos porque Infieles, estoy segura que vamos a encontrar muchos. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para siempre estar en todos los estrenos. Vamos allá. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va con el frío? ¿Qué andan haciendo? ¿Se quieren ganar dinero? Mil pesos ahorita para que se vayan al motel, aquí a comer, así a un lugar calientito, que se vayan por unos elotes. Ah, mira, qué rico. ¿Sí son novios, verdad? Sí. Qué bonito cabello, amiga. Gracias. ¿Y cuánto llevan juntos? Un año y medio. Ah, ya llevan un buen. ¿Y cómo se llaman? Yo me llamo Ángela. Ángela. Miguel Ángel. Y Miguel... ¡Ay, Ángela! Y Ángel, me encanta. Yo me llamo Ángel y digo... ¡Ay, qué! No es cierto. No, yo me llamo Lizeth. ¿Y qué onda? Van llegando, ya se van. ¿Cómo está la cosa? Ay, ya llevamos un ratito aquí caminando. Ya hace frío. ¿No te da miedo que se te congele tu Ángel? ¿Ángel? Me da más miedo que me congele yo. A ella la traigo bien abrazadita. Pues, ¿y ella no te está abrazando a ti? Sí, pues por eso ni frío tenemos. Bueno. O sea, esa es tu manera de decir que no quieres ganar dinero. ¿Qué? ¿Cómo qué? Pues depende de qué hay que hacer. Pues depende. ¿Ustedes son una pareja fiel? Sí. ¿Son una pareja enamorada? Sí. 100%. Ok, ya cumplen con el requisito más grande. Siguiente, ¿traen celular los dos con pila? Sí. Ah, pues ya está. Tengo 500 pesos disponibles para cada uno de ustedes para que intenten pasar la prueba de la fidelidad. ¿Por qué intentar? Porque todos decimos que somos fieles hasta que les reviso el teléfono y entonces ahí todo puede cambiar. Otra cosa, ¿perdonarían una infidelidad? No sé. ¿Depende? Pues no creo que él sea infiel conmigo. Ya llevamos un año viviendo juntos. Entonces no. Yo siempre estamos juntos, entonces no. ¿Viven juntos? Sí. ¿Llevamos un año? ¿Qué opinan? ¿Con qué celular comenzamos? Ustedes lo desloquean, me lo dan unos minutos y a cambio yo les doy esos 500 pesos. Pero por 500 pesos es de poquito. Ay, no manches. Ay, pues sí. Es lo que hay. Es lo que le venimos ofreciendo. ¿Cómo es? Ahora, si eres infiel, pues entiendo que el dinero vaya a ser un gran pretexto para ti. No, yo no para nada. Yo aquí está mi celular, pude revisarlo. Tengo la plena confianza de que no hay nada. ¿Eres tú? Sí. Ah, mira. ¿Cuántos tenías aquí? Esa foto es de hace como cuatro años. Ok, vamos a ver muchas más fotos aquí. Vamos a ver qué encontramos. ¿Quién es ella? Una amiga. ¡Qué bonitos pelos chinos! ¿Tú conoces a esa amiga? No. ¿Cómo se llama tu amiga? No conoces a Tania. Tania. Claro que sí. ¿Me dejas verlo, no? ¡Una mantis! Mira, qué bonita. Estas fotos selfie sin camisa, ¿quién se las mandas? A nadie. A nadie. Vas a decir que están para ti, Sol. Obvio, sí. Sí, ¿por qué no? Parte de la galería. ¿Quién es ella? Es una ex. ¿Por qué tienes fotos de ella? Porque fue parte de mi vida. ¿Y por qué no has borrado las fotos y llevan un año y medio, no? ¿Cuánto llevan? Porque somos unas personas adultas y ese tipo de situaciones no nos afectan. Pero, ¿por qué no las has cerrado todavía? Yo pensé que ya las habías borrado. Pues ya no le vi la necesidad de hacerlo. Pero son de mayo. No tienen nada de malo. ¿Son de cuándo, perdón? De mayo. ¿Son de mayo? No. ¿Quién es ella? Mi hija. Qué guapa. Así es. Pero son de mayo, yo creo que de hace como 3 o 4 años. No, mucho no. Fíjate, porque están al principio, ¿sabes? Y no estuvieran mucho más abajo. ¿Estás de acuerdo? Ahorita vamos a salir de las fotos de este año porque son las que están hasta arriba. Vas bajando, pues vas viajando en el tiempo, ¿no? ¿A quién fuiste a ver jugar fútbol americano? Yo era entrenador de fútbol americano antes. Ah, ¿y les estaba haciendo las pompis a toda la chica siempre? Algo así. Interesante. Ok. Interesante. ¿Y por qué tienen que estar así vestidas, eh? Pues por ser el coach. ¿Eh? ¿Por qué juegan ellas a las pompis? Pero ¿por qué tienen que jugar en bikini? No entiendo. ¿Por qué hacen que se estén las pompis? Porque esa es la modalidad en la que juegan ellas. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? A estar jugando en calzones. Lingerie. ¿Qué? ¿Ah? Pero, o sea, no entiendo, ¿sabes cómo? Es una modalidad de fútbol americano femenil. Por eso, pero ¿por qué tienen que estar encueradas? Es lo que yo no me vi en. Ah, pues selección de ellos. ¿Quién es ella? Tú. ¿No? ¿Te gustan las mujeres tatuadas? Sí. ¿Ese cuándo ves, perdón? ¿Quién es ella? No sé. Tienen bastantes fotos de chicas, amigo. En todas las presentaciones. Son muy viejas. Otra vez la mujer dormida tatuada. ¿Quién es ella? Son fotos viejas. Pues ahí se guardan. Pues yo no sé, se ha de actualizar el celular. ¿Quién es ella? Yo no sé. Es la misma chica, mi ex. ¿Y dónde estaban? Ahí estábamos. Pero ahí están abrazados. Pues sí, pues fue mi novia. Pero sí, pero ¿para qué hayas borrado esas fotos? Pero pues no las borré. No lo sentí necesario. Pero no te enojes. Tú conoces todo de mí. Siempre estamos juntos. Pero llegando, no sabíamos que tenías tanta foto aquí. De chicas, nalgonas y esas cosas. ¿Por qué tienen las fotos ahí? Ya las hayas borrado. ¿Qué te pasa? Pues es que me gusta la fotografía. Bien abrazado, mira. Te dije que soy el entrenador. Pero no que estés entrenando quiere decir que andas agarrando así fotos. Pues es que las chicas luego me piden una foto. Soy el coach. No, pero pues no mames. Mira esas fotos. Pues son del juego. ¿Y así también? Pues sí, porque tienen que alimentar las redes sociales. Yo no sabía de esas fotos. ¿Qué? Aquí trae tanga, ni al caso. ¿Qué estaban haciendo aquí? Estaban en el gimnasio. Son del equipo de fútbol americano. O sea, así son las reglas. Están así en cachetero en los juegos. Pero en el gimnasio en tanga. Pues les gusta exhibirse. Ahora ya la verdad. ¿A ti te gusta sacar las fotos? Yo no es que se las guste sacar. No, pero ¿por qué tienen las fotos? Es lo que yo no entiendo. O sea, no entiendo. ¿Por qué tienes las fotos tú? Pero no hay nada que me comprometa a mí. O sea, son mujeres del equipo. Se les sacaron una sesión de fotos para alimentar sus redes sociales. Y nada, nada de lo anormal. ¿Eso para ti es súper normal? Sí, pues está dentro de... Mira, yo no salgo ahí con ellas. No estoy involucrado en nada de eso. Son fotografías que se ocuparon en su momento para alimentar sus redes sociales. Yo no salgo involucrado en eso. ¿Y esta posición? ¿Qué te pasa? A ver, ella era el centro. Ella era el centro y yo era el corebal. Le tenía que enseñar a cómo sacar la pelota. A ver, ven. Interventor de gobierno. ¿Sí te gusta el fútbol americano? Le estaba enseñando. Oye, no mames. ¿Qué, bebé? Pues sí, sí, sabes que yo entrenaba. Sí, señora, sí. ¿Sabes que entrenaba o no? Y ya no lo haces. Pero no mames hacer. Leslie, ¿quién es? Es una exjugadora del equipo. ¿Y le hablas? Sí, tengo contacto con todas las chicas del equipo. ¡Ay, el teléfono colapsó! ¿A ver? ¡Qué casualidad! Porque traes las fotos esas. Y luego, ajá, justo esas fotos así. Ah, es otra chica también del fútbol americano. Alejandra, Mildred, ¿por qué? Mildred, ella era la coreback del equipo. ¿Y por qué eliminas las conversaciones? Porque no he tenido conversaciones con ella. Pero te salen aquí en la parte de los mensajes y no nos saldrían. Tú sabes que yo me relacionaba en esa onda del fútbol americano. Sí, pero yo no sabía que estabas... Sí, pero yo no sabía que estabas... Y toda la onda. ¿Por qué te pones así? Bebecita, ¿quién es? Bien, amor, no pasa nada. No hay nada malo. Se me complicó con un cliente, voy poco tarde. ¿Bebecita, eres tú? Sí. Soy Tlali, ¿quién es? Mi hijo. Se llama Sintlali. ¿Pero qué dices soy? Tlali. Entonces, nuestra hija está... Es mi hija, sí. Qué casualidad. O sea, un papá que escribe mal el nombre de su hija, qué raro. Qué casualidad. Borolas. Es mi primo. ¿Y por qué le dices borolitas? ¿Te gusta? Porque se parece al Borolas, un personaje de la televisión gordo. No me agarres, por favor. No me agarres, por favor. Suéltame las manos. No me agarres. Marisol, ¿quién es? Ah, es una chica que conocí. ¿Por qué la tienes con tu corazón? Porque así lo guardaba ella en su... ¿Quieres un abracito con Z para que se te quite el frío? Gracias. ¿Quién es esa vieja? Lo tomaré como un sí. ¿Qué es eso? Ah, es una amiga de conocidos. Le manda imágenes de que ositos con lindo día. De nada malo. De que abrazos, ella dice gracias. Yo no me pongo así cuando tus amigos también te mandan el corazón. Pero yo no le estoy poniendo a corazón. Y me manda el abracito. Le manda algo así de los cánceres. Y me manda el abracito. Pero si le pico, no me redirige. Señal de que borró la conversación. Por eso no me redirige ella. Pero como ella respondió a ese mensaje, pues sale aquí de que es un poquito. El abracito, ¿no? Ese era un estado. Lamentablemente así es. ¿Tú qué signo eres? Equilibrio. Ahora, ¿te dio miedo? No entendí que si te daba miedo los libras. No, vivo unas dos libras mi mamá y mi hermana. ¿Qué pedo con eso? Pues me estaba preguntando por mi signo. Dame cinco minutos, por favor. ¿Pero para qué tienes estas conversaciones? Pues qué tiene, no tiene nada de malo. Saludos hermosas y bendiciones. ¿Qué tiene de malo, bebé? Oye, un evento de bochos. ¿Quieres ir conmigo? Nada que ver. ¿El domingo te invitó a ti al evento de bochos? Pues porque no le gustan los carros. Por el estadio de México. ¿Por qué hubiera esa pinche vieja, no? No, 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 porque tú siempre andas diciendo que... Ay, no, odio el olor a la gasolina. Odio todo lo que tiene que ver con grasa y todo eso de carros. ¿Sabes que no te gustan? Pero por eso no me invitaste. No fue por eso. Pero a ella sí la invitaste. ¿Pero por qué la tienes con un corazón? Pues así lo guardó ella, así lo registró ella. ¿O sea, ella agarró tu teléfono? Pues no, no, pero así lo guardó. Ah, mira. Mira, yo sí tengo tu número. ¿Cómo que te faltan tres centímetros? Ah, no, pues... ¿Qué? Es que me estaba preguntando por mi estatura. ¿Qué? Es que me estaba preguntando que cuánto medía. Me decía que le gustaban los chicos de un metro ochenta. Y le dije, puta, pues ya me faltan tres. Pues me va a tocar pedirte a Santa Claus. ¿La vas a pedir a Santa Claus? Ah, no, porque ella tiene niños. A ver, oye, sí se me ha gustado el amigo. Y quería que le dieran una sorpresa a sus hijos vestidos de Santa Claus. No es cierto. Dijiste, me va a tocar pedirte a Santa Claus. Ah, error de dedo. Ay, mira, qué casualidad. A ver, dime, ¿en qué trabajas, mujer? Porque él está reclamando que ella siempre está ocupada y aunque le invita y le invita, pues ella nunca sale con él. ¿Cómo voy a equivocar en eso? Siempre se queda dormida, no le contesta. El corazón es para mí, para todos. Yo lo quiero para mí solito. Amanecí, sintí a mi lado. ¿Qué? ¿A quién le puse eso? Y él le dice a ella y él le manda la carita con la gotita de... Y él le dice, ¿qué fue? No me acaso, sí. Ya no diré nada, pero habrá señales. Algún día no diré cuándo, pero habrá señales, dice ella también. Oye, ¿qué onda? Besito de buenas noches solo para ti. No hay nada malo. Buen día, ya es diciembre, un besito trondo para ti, trondo. Pues es que, ¿qué pedo? Todas las putas que estoy mirando y las pinches conversaciones que tienes con quién, no chico. No sé ni quién, pero la voz es esa persona. Ay, cálmate, pues si tienes... Pues cómo me voy a calmar, güey, no mames. Rebeca, ¿quién es? Ya está servido, babita, ¿qué me hiciste? ¿Le hiciste de comer a Rebeca? Sí, pues fue mi... Claro, si me aceptas un café o algo. ¿Le hiciste...? En junio estuvieron hablando el primero de junio. Me gustaría. ¿A tú? Ey, mírame. Eres muy hermosa. Te estoy preguntando. No es su ex. Te estoy preguntando. No es su ex. Sí, sabes que terminamos en buena relación. Pero aquí no es tu ex. ¿Por qué le dice me gustaría conocerte el primero de junio? ¿Por qué le pusiste eso? ¿Por qué le pusiste eso? Pues no sé, estábamos jugando ahí en el celular. Me molesta que no me pongas atención. Después no vengas a querer que yo a ti te dé atención, ¿ok? Muy bien, hacemos entrega de tu celular, amigo, y de tus 500 pesos. ¿Qué se siente? Te tengo que ir así como lojita. Ey, tranquila. No hay nada malo. Tus 500 pesos, amiguito. Agarra tus 500, ándale. ¿Qué se siente, amigo? Que descubramos ahí que eres un coquete, un pillo, que andas saludando a diestra y siniestra. No estoy haciendo nada malo. O sea, ahí vemos. No, para ti no es malo, ¿verdad? El que yo conserve fotografías o mensajes, no sé, no acostumbro borrarlo. Vamos con tu celular a ver. No es malo para ti. Desbloqueado, misma dinámica, ya vimos cómo funciona. Y pues bueno, de repente a uno se le olvida las cosas que tenemos en el celular, ¿verdad? Por eso, ay, qué pesado, amiga, ¿por qué? Hala, ya niño, pesa pasto. ¿Qué hace que te ríes? Te estoy enojada. ¿Enojada? ¿Aquí dónde estabas, amiga, que te ves bien guapa? Fui a una cena, fue a una cena. ¿Con quién? Con unas amigas. ¿Y por qué no tienes fotos con tus amigas? Porque me las saqué yo sola. Ay, no. Ay, sabe, tú sí puedes sacarte fotografías. Ay, pero me estoy sacando una fotografía yo sola. No estoy sacándome con alguien más o con las pinches nalgas ahí de fuera. Pero yo no soy el que las enseñaba, cálmate. Sí, pero estabas atrás de la vieja. No, yo nunca estaba atrás. No. Ahí en la punta se mira y ahorita vamos a hablar. ¿Aquí dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Un convivio. Un convivio. ¿Eres tú, amiga? Ay, qué guapa. Ni parece que tienes cuadritos, amiga. ¿Quién tomó estas fotos, amiga? ¿En qué hotel estabas aquí? Es, este, en una fiesta que fui. ¿Con quién? A las amigas. ¿A un hotel? Sí. Estábamos en Parallans. ¿En qué hotel? ¿En dónde es Parallans? ¿En qué hotel, amiga? Fui para Rosarito. ¿Cómo se llama el hotel? Las Palmas, algo así. Me dábamos un grupo de amigas. Pues aquí no veo ninguna foto con ningunas amigas. ¿Y cómo le hiciste para esto? Es que no me gusta sacarme las ropas con mis amigas. Pero ahí tú estabas con las manos levantadas. ¿Cómo le hiciste para sacarte la fotografía? Pues sí, porque a mí me gusta posar para mis fotos. O sea, hello. ¿Pero quién te la tomó? Una de mis amigas. ¿Y esas fotos quién te las tomó? Mi hermana. Mi hermana. ¿Sabes? O sea, es que tienes muchas fotos, pero no hay nadie como al lado tuyo, porque regularmente es como, ah, todo miro foto, ah, te voy a conducir una foto juntos en el momento, y solo tienes fotos tuyas. Eso me parece raro. Nada más que tomo yo. ¿Y para qué te vas a tomar fotos así? Porque me gusta tomarme fotos yo. ¿Y cómo conmigo no las compartes? ¿Miras fotos de un vato con tanga? ¿Y cómo conmigo no las compartes? ¿Miras fotos de un vato con tanga ahí? ¿No, verdad? Porque los vatos no usan tanga. Solo de él, señor cara de papa y me Wazowski. La estoy pasando bien raro. ¡Papi de ellos! Ay, ni yo con viejas, hombre. Pues ya lo mire ahorita. Ah, no es cierto. No, no es que no. Eliminado. ¿Quién es él? Es un amigo. ¿Cómo se llama? Oscar. ¿Por qué eliminaste esa foto? Porque no me guste cómo salí. Parece que todo viene en las fotografías. ¡Ándale! Andabas en una moto. ¿Quién tiene moto? Sí. Es una sección de fotos que me gusta. Me gusta sacar una fotografía. O sea, no es que te fuiste con un chacala y que tenía moto. Ah, o sea, tú sí puedes ir a la sección de fotos, pero yo no puedo... Pues sí, pero no me miras con tanga, güey. Yo no puedo sacar sección de fotos a las jugadoras del equipo. Pero yo no me estoy sacando fotos con tanga. Yo, si te fijas, tengo pantalón. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vas a la playa, enseñas lo mismo. ¿Cómo? Te da yo pantalón. Raque, ¿quién es? Una amiga. No me pelas. Todavía no sé. Es una de mis amigas. David, ¿quién es? Un amigo. ¿David? ¿Sí? ¿Y para qué se vieron en el mercado de artesanías? Le iba a entregar unas cosas. ¿Qué cosas? Unas cosas que me pidió. ¿Qué? Unas botas que me pidió que le comprara. ¿Que tú le compraras a él unas botas? Sí. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque quería que le hiciera el paro para comprarle. ¿Tú lo conoces? No. Si lleva el año y medio de relación, ¿cómo vas a decir que no se conoce a sus amigos? Ni siquiera sabía que le había comprado unas botas. Arturo, ¿quién es? Un amigo. Fue un placer conocerte el 1 de noviembre. ¿Cuándo lo viste? Ya como en noviembre. ¿Dónde lo conociste? En donde trabajo. ¿Te contó que había conocido al Pelón Bravo? No. Y eso apenas fue, ¿no? El mes pasado. Sí, porque en donde trabajo. Pero si tú trabajas en una estética. Sí. Pues ahí conozco gente. ¿Y ese güey se va a cortar el pelo si no tiene? Sin comentarios, sin comentarios. No mames. ¿Pero se hizo la barra? ¿No lo miras? Ah, cabrón. Hola, mamacita, ¿cómo estás? También se hace. ¿Por qué le dices corazón a Raúl? Pero peor que eso. ¿Por qué lo tienes registrado con un diablito? Porque es mi ex. Por ejemplo. Pero ¿y por qué lo tienes registrado con un diablito? Nada más. ¿Quieres que nos veamos este viernes? Sí. ¿En dónde y a qué hora? Dice ella. ¿Tú sabías que estaba viendo con Raúl su ex? No. Lo miré, lo volví a mirar. ¿No que ya habías enterrado ese pedo? Pues lo volví a mirar, me lo encontré. Tú dime, mamita. Yo estoy disponible para ti 24-7. Lo único que quiero es comerte enterita. Babita, babita, babita. Me son rojas. Ya te quiero dar como cajón que no cierra. Tra, tra, tra. Fueguito, 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 fueguito. Y un gif donde... No mames, qué poca madre. Y te estás en... Porque yo tengo fotos. Me encanta que seas así. Y este güey te quiere dar como si fueras un cajón. Goloso. ¿Me vas a dar servicio completo? Quiero que revivamos nuestros momentos de la juventud de la prepa. ¿Cómo ves? No mames, eso sí es pasarse de... No mames. En la prepa no la mames de rico como ahora. ¿Qué pedo? No me avientes. ¿Qué pedo? A mí no me estás aventando, cabrón. A mí no me avientes. ¿Por qué ando mandando sus mensajes? A mí no me estás aventando sus mensajes. Curvas, me encantan tus narutas. Esas sí siguen igual que en la prepa. Y le manda un gif, lamiéndole la... Así me hablo con Raúl. ¿Cómo ves? Tú como los buenos, mi mamita. ¿Qué p*** así eres? Tú la vida estás con Marisol, ¿no? Pero yo no estoy diciendo esas cosas. Pero Marisol, cara, como tú te p***as en la cara de Raúl. ¿Cómo? Aquí dice. Y luego se come su c***o en Guácala. O sea que... Mi viejo ni me aguanta. Tengo miedo de matarlo de un r***o. Pues igual y así nos deshacemos de él para siempre. Jajaja. Llamándola a la vez. ¿De qué se trata toda esta p***a situación? Chavo rujo más chavo que rujo. Ahora soy un p***a rujo para ti. ¿Te quieres sentir en la cara de ese c***o? No, se sienta. No solo se quiere. ¿Desde cuándo estás con ese güey? Ya tengo tiempo con él. Yo no fue lo que pregunté. ¿Desde cuándo estás con ese c***o? Tú me dijiste que era un c***o amigo de la preparatoria, que había sido el amor de tu p***a vida. Y ahora resulta que ya lo estás volviendo a ver. ¿Sí? Sí, pasé a ver, a ver. Es que p***a m***a. Y con ese c***o cinismo de sí, 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 y te pones al pedo porque yo tenía fotografías de las chicas de equipo americano. Pues también me estabas haciendo lo mismo. No, ni madre, no confundas, no confundas. No confundas. Pues sí. ¿Por qué esas p***as fotografías no para las redes sociales? Estoy saliendo con él. ¿Y qué tiene? Tú también estás saliendo con un chingo de p***as viejas y también estás ahí, no sé, poniendo las p***as fotos. Y luego aquí en los héroes de Instagram. Y te enojas. Le manda lencería, no sé para qué. Pues tan siquiera que me compro lencería. ¿Y me atiendes? ¿Tú sabes qué? ¿Por qué no te vas con ese hijo de su p***a madre? Y le dices a ese p***a que te pague la p***a renta, que te pague el p***a carro y que te pague todos los p***a gustos que yo te doy. Que este p***a ruto, como tú dices, te da todo. Porque yo no soy sugar de nadie. Pensé que realmente me amaba así, así como la ves. ¿Y sabes qué? Está en mi teléfono. Te vas a ir a la p***a de la casa. Te vas a ir a la p***a de la casa. No, ni m***a. A ti te hacen más falta. Te hacen más falta que a mí. ¿Qué? Dame mis llaves de mi carro, porque hasta mi carro andas manejando. ¿Las llaves de tu carro? Sí, güey. Dame mis llaves. Ahí están tus c***as llaves. Ve, recógelas, a ver si siempre te dan mejor. Vente a la p***a, güey. ¿Me voy a la vieja de qué? Vente a la p***a, madre p***a vieja. Ay, amigo, ¿no tenías ni idea de que ella fuera así? Me medio me lo imaginaba, porque cuando ella y yo nos conocimos, al tercer día ya estábamos nosotros teniendo relaciones sexuales y toda la onda, pero nunca me imaginé que fuera a ver ese tipo de situaciones. Ay, amigo, pues qué pena que te hayas enterado así, pero mira, así ya no vas a seguir perdiendo tu tiempo, pues con una chica que, pues que no vale la pena, ¿sabes? Porque ni siquiera parecía que se cuidaran ni nada. Entonces, revísate. Ese es el peor de los casos que... Tú metiendo ahí, bien a gusto, confiado de que... Y la otra ahí dándose de todo. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Bueno, pues te dejo, amigo. Nos vemos. Ay, creo que esto se puso... Ay, pues medio incomodito. Pero pasa, pues. O sea, yo siempre digo que las pelirrojas son las peores. Confírmelo aquí, todas las pelirrojas. ¿Todas las pelirrojas son así? Díganme la verdad. Digo, pues él tenía ahí cosas, pero pues entiendo que también era su trabajo, ¿no? Digo, obviamente yo siempre voy a exagrarlo todo, pero pues si era entrenador, ¿saben cómo? Entonces, pues aquí la cosa es la diferencia, ¿no? Entre él, pues que es honesto con su trabajo, y la chica... Ay, no. ¿Ustedes volverían? Con un amor del pasado, de la secundaria, de la prepa. Ay, no. A ver, cuéntenme sus historias. Si han vuelto con un ex de hace muchos años y si ya ha funcionado. Los voy a leer. Vamos a continuar. A ver, aquí hay unos que se están besando. Vamos a ver. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Amigos, ¿ustedes son parejas? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva juntos? Sí, ¿cuánto tiempo lleva juntos? Ay, ¿ya llevan toda una vida? Pues más o menos una vida, toda una vida. ¿Y cuál ha sido la clave para que funcione o qué? Pues tenemos una relación como abierta. Un poco libre. Sí, yo la conozco a ella. Tenemos bastante tiempo ya de conocernos. Antes de los cinco años ya la conocía yo, pero... ¿Cómo se llaman? Yo, Zach. Zach. ¿Y tú? Marcos. Marcos y Zach. Pues mucho gusto, yo me llamo Lisbeth. Oigan, estoy haciendo dinámicas con las parejas, pero bueno, me encantaría que me contaran un poquito acerca de su relación. Abierta. Cómo funciona, conocer si tienen acuerdos o no para proceder así a ver si quieren... Si hay acuerdos. Si hay acuerdos, desde un principio lo hicimos, que si yo... A ver, a ver, siéntame para que me cuente. Porque si no... Tú plásticales, tú plásticales. A ver, Zach, cuéntanos. Para empezar, ¿de quién fue la idea de que fuera una relación abierta? Miña. Ah, mi niña. Ok. ¿Pero desde qué inició? Sí. Lo conocí en un bar, yo estaba con mi banda, yo iba a cantar y él estaba con su banda. ¿Qué iba a cantar? Él toca guitarra. Yo toco guitarra y ella es vocalista. Prácticamente es a lo que se dedica ella y yo toco la guitarra. Bueno, me dedicaba porque... ¿Ya lo...? No, dejé de lado mi carrera de cantante por apoyarlo a él. Me metí a trabajar en una oficina para apoyarlo a él. ¿Cómo para apoyarlo? Con sus giras, los hoteles. Él es artista, él compone, hace canciones muy bonitas. ¿Para eso? Ay... ¿Tú también eres artista? Sí, pero yo dejé de lado esto por amor, para apoyarlo a él. O sea, decidiste que su carrera era más importante que la tuya. ¿Por qué? Porque él va a brillar y ya cuando él brille, me va a ayudar a mí. Ay, quiere ser la mujer del proceso para ganar más. Ay, no se lo... Oye... Oye, amiga, y... Ok, ¿y en qué momento decidiste abrir una relación? Ah, mira, a lo mejor por creencias de mi papá. Mi papá me dijo que un hombre nunca es fiel. ¿Qué cosa? Porque tiene ojos. Entonces siempre está viendo el menú. Yo también estoy pensando eso. Y yo para no sufrir eso, a él le dije que si él quiere comer otra cosa que no sea yo, puede hacerlo. Siempre y cuando me diga. Y de la misma manera, yo también puedo comer otra cosa del menú que no sea él. Ok. Siempre y cuando le diga. ¿Y tríos, usted... No, yo no he hecho nada de eso y él tampoco. Todos nos afriamos. Ahorita solamente fue un acuerdo de hace tiempo pero no hemos... Como que, ay, oye, ¿sabes qué? Me gusta tal mujer y voy a ir con ella. No. No ha pasado ni con ella, de que, oye, me gusta tal vato y me lo quiero ir a... Pero, o sea, la regla es que se lo tienen que decir. Sí, en dado caso que a mí me tire el rollo pues yo voy a ir. En dado caso que ella, pues igual. Pero no ha pasado ahorita. Ok. Marcos y Zach, yo tengo 500 pesos disponibles para cada uno de ustedes. Ustedes me van a prestar su celular desbloqueado desbloqueado de aceptar e intentar pasar la prueba y, bueno, una vez que yo le vi sus celulares se ganaron sus 500 pesos. ¿Por qué vamos a visitar aquí? Pues, obviamente, que no haya secretos, ¿no? O sea, que todo sea conforme lo acordado. Porque, obviamente, si descubrimos que alguien se está matiendo con otra persona y no lo ha comunicado, pudiese haber ahí entonces una infidelidad porque es una falta a los acuerdos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es, pero no. Él es incapaz de eso. Ya me lo hubiera dicho. Igual ella. Es el amor de mi vida. Yo confío en ella plenamente y cualquier cosa me lo hubiera dicho desde hace mucho. Perfecto. Entonces, ¿con quién comenzamos? Pues, con quien sea. Con quien tú quieras. Mira, el dinero nos cae bien porque él ahorita va a ir a encenar en tres semanas y entonces nos cae perfecto para pagar sus viáticos y ayudarle. Pero, o sea, ¿no te los paga la banda o cómo? Es, pues, estamos coordinados pero sí hay un apoyo de parte de ellos y hay viáticos pero no cubren el 100%. O sea, tengo que yo poner, posponer y todo. Como es una agrupación personal, o sea, tengo que hacer como involucrarme yo y yo meter parte del presupuesto para involucrar a los demás. Ya. Después nos reacomodamos un poquitito. Gracias. ¡Qué coqueta, amiga! ¡Ay! Pues, entonces... Pues, mira, comienza con el mío. Ok. Ay, amiga, eres bien así. ¡Wow! Tu teléfono es súper liviano. Hoy me tocó el teléfono más pesado de toda mi carrera. ¡Ay, qué pesado, amiga! ¿Por qué? Y el más liviano. ¿Qué probabilidades hay de eso? Está bien liviano todavía más. ¿Eh? Este está bien liviano todavía más. A ver... ¿No? ¿No? ¡Wow! Es como de juguete. Necesito uno de estos. ¿Me lo compras? No. Vamos a ver a quién buscas. Leilani. ¿Quién es Leilani? La amiga de Monterrey, mi mejor amiga. ¿Beto? Es un jefe de mesero. Jefe de meseros, porque también da trabajo de mesera a veces. De hecho, es lo que estoy viendo, porque la mayor parte de tus búsquedas son empleos y empleos. ¿Quieres otro trabajo? Ah, sí. Como tenemos bastantes gastos, además de ser asistente de oficina, busco otros trabajos como modelo. Tengo OnlyFans. ¿Quién sabe que tengo OnlyFans? ¿Y hacen contenido juntos? No. Yo solamente hago el contenido. Él lo respeté, porque no le gusta hacer contenido, pero me apoya. Te apoya, o tú lo apoyas, porque, o sea, lo que entiendo, tú tienes tu OnlyFans para pagarle a él. Para ayudarlo, porque somos un equipo. Y no preferirías enseñar tu cuerpo para tu sueño y no el sueño de tu pareja. Yo también estoy pensando eso. El sueño de él es el sueño mío. Es que tenemos un acuerdo, o sea, todo es de los dos. Todo es de los dos. Yo también aporto. Pero pues tú sigues haciendo lo que te apasiona, viviendo el sueño, te vas de gira, conoces gente. Pues sí, pero en un futuro es como que yo ya estoy establecido, yo la voy a apoyar. Es como un por ahorita yo y ya después. ¿Y cuánto tiempo tienes apoyándolo de esta manera? Cinco años. Cinco años y aún no hemos logrado el punto de establecerlo. No, no he tenido su debut, pero ya pronto, ya pronto están trabajando en eso. ¿Cómo su debut? Ajá, como artista independiente en una tocada grande, en una discográfica. O sea, ¿todos son tocas pequeñas? Sí, en bares. Sí, o sea, son como para abrir una tocada grande. Si me explico, antes de que salga un artista. Es como como empezó Franco Escamilla, ¿sí me explico? Pero entonces, ¿por qué? Ay, no entiendo, como que no me salen las cuentas. Ah, mi niña. Porque, a ver, yo digo, si voy a ir a un evento chico a trabajar, pues, pues, me tienen que cubrir los viáticos, ¿no? Y no le vas a invertir tú para ir a cantar a... Pues, es lo que él me dice, pues, yo lo apoyo. Yo creo ciegamente en su palabra. Entonces, ¿me explicas? No entiendo. Sí, pues, es que, mira, básicamente, yo organizo un equipo y es, ¿sabes qué? Se va a abrir un evento en tal parte de Ensenada, ya sé aquí en Tijuana, y es como que onda, pagamos, participamos, y pues, la paga sale de nosotros. Obviamente, por la colaboración y todo. O te atocas gratis, los cinco años. Entre comillas. es primero para darnos a conocer. Eres un amor conmigo. Mientras me amen. Javier, ¿quién es? Hola, amigo. ¿Se van a ver? Ajá, era para una sesión de fotos. Me estaba diciendo que si tengo tiempo para una sesión de fotos. Ay, men, ¿quién es? Hola, amiga. Ah, o sea, y quiere que le mandes fotos gratis. Ah, sí, pero le dije que no, tiene que pagar. contenido. Sí, de hecho, ella ya me había platicado decirle que no, está loca. O sea, no le vas a mandar contenido. Ok. Alejandro, ¿quién es? Es un jefe. También puedo limpiar casas, meseriar, cuidar niños, animar fiestas, hacer edecar. O sea, tú siempre estás buscando trabajo. Así es, para pagar la renta, los gastos. También se da hacer masajes, cocinar, preparar bebidas. ¿y cómo son los masajes que das? Terapéuticos. ¿Y nunca te han insinuado otra cosa? Sí, pero yo no soy así. Y cada que me lo insinúan, se lo mando a él por mensajes o cosas así. O le hablo. ¿Y si Marcos te dijera que te apoya? Pues si me gusta a la persona, pues sería, pero no llega a alguien que me guste. Ahí vemos. Claro, porque en teoría con tu relación abierta, si alguien te gusta, puedes hacerlo. No más cuestión de que le mandes un mensaje a Marcos y le digas, hey, me gustó a alguien, me lo voy a dar. Igual él. Pero no llega a haber caso, yo estoy feliz con él. Ok. ¿Quién es? ¿Quién? Oh, mi hija. Es la que me tocó. Esa es tu adora. Oye, si revisas todo, ¿eh? ¿Eh? Si revisas todo. Ah, ¿sí? ¿Pensaron que no? Pero no tengo nada que esconder. Ay, amiga, ¿por qué tal es tú? Sí. ¿Qué es lo que tienes? ¿Todo aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes tatuado en la pierna? Es una bomba con unas flores y unos diamantes haciendo alusión a Catwoman, Harley Quinn y Poison Ivy. ¿Y quién te toma las fotos? Eso fue una sesión pagada con fotógrafos y hay fotos que yo me las tomo sola. Ok, ¿y tú contrataste a alguien para las...? Me fue mucho. ¿Aquí con quién estabas en la rumorosa? Ah, él es mi hermano. ¿Sí? Sí, se llama Marco. ¿Y entonces, o sea, tú subes fotos de que todos los días o cada cuánto? Ah, pues cada que puedo publicar porque hay veces que trabajo día y noche. Todas estas fotos pues tú las conoces, ¿no? Obviamente. Ajá. Él sabe que he viajado con mi hermano, hemos ido y conocido lugares. De hecho, se llama bien, son tocayos, se llaman Marco, los dos. ¿Qué locos? Ok, a ver lo que le comparten por WhatsApp. Eres tú, ¿verdad? Ay. ¿O no? No, ¿ah? No sé. Porque aquí estás agarrando una mano y tú dijiste que no habías hecho colaboraciones. No, esa no soy yo. Yo no sé, pero yo no era. No, ya no sé ella. No sé. ¿Y por qué lo tienes aquí? No sé. ¿En verdad no sé? No sé ella. No. ¿Cómo sabes? Yo la veo muy parecida. ¿No habrá sido uno de tus amigos que me mandó alguno de tus jaladas? Ok, amiga, hacemos entrega de tu celular y de tus 500 pesos. Perdón, seguramente fue uno de sus amigos que me mandó algo. Desbloquealo, por favor. ¿Qué te sienta, amiga? Que te vean todo y sin pagar suscripción. No era yo. Lo que publicó en Instagram solo es para darle promoción, pero no publicó nada explícita. ¿Quién es ella? Ah, una amiga. ¿Cómo se llama? Eh, se llama, ¿cómo se llama esta? No sé, no me acuerdo, pero ya tengo tiempo. ¿Qué trasero es tuyo, amiga? ¿No, verdad? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién es eso? ¿De quién es el trasero? ¿Eh? ¿De quién? ¿Te lo mandó Martí? No. ¿De quién es? Me lo mandaron. ¿Quién te lo mandó? Una amiga. Es el mismo trasero. ¿Qué está dando el mismo? Aquí el... Aquí. ¿Alguien te lo está agarrando? ¿Eh? 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 ¿Es un hombre? ¡No! ¡Marco! ¡Marco, ¿qué es eso? ¡Eh! ¡Marco, ¿qué es eso? ¡Marco! ¡Marco, ¿qué es eso? ¡Con lo que sea! ¿Cómo que lo que sea? ¿Quién es? ¿Y por qué te están mandando eso? Es una amiga. ¿Tú se lo estás agarrando a un hombre? No, una mujer. ¿Estás manoseando a tu amiga en el carro? Ese video ya tiene mucho tiempo, ya tiene bastante tiempo. Bastante tiempo tiene. ¿Cuánto tiene? No sé ni por qué está ahí en galería. Y a él también se lo están agarrando. No sé por qué, la verdad, no sé por qué. ¿Marco, ¿eres tú? Pero ya tiene bastante tiempo esos videos. Esos videos, dirán, no sé ni por qué, ni por qué se agarrando. A ver, ¿cuántos son esos videos? Son del año pasado, creo, hace dos años. A ver, hace dos años estamos juntos. Sí, pero me los mandaron, me los mandaron, a mí me los mandaron. ¿Y de cuándo son esos videos? Tiene como dos años o tres. ¿Los videos ya tienen? ¿Los videos ya tienen bastante tiempo? Ajá. Más de cinco años, para que no se hagan tus ideas. Ya tienes más de cinco años. ¿Y por qué juegas esas porquerías? Es cosas que me mandan, ¿yo qué quieres que haga? Que esté revisando cada cosa que me manden. ¿Qué te apoya depurar tu celular? Yo, la neta, no me gusta andar depurando nada. Ahí está, tiene bastante tiempo. Y yo te hubiera platicado, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es el acuerdo que teníamos? Está bien, está bien. Mientras no sea, ¿quién es ella? Ella, también, una amiga. Bueno, ella es una... Una amiga sin calzones, ¿ok? ¿Cuándo le mandó esa foto? ¿Cuándo te mandó esa foto y por qué estás recibiendo esas fotos? Tiene bastante tiempo de eso. ¿Se quedó bloqueado? Marco, ¿dónde están los malditos acuerdos? Mira, esos acuerdos siguen vigentes, así que no me la hagas de pedo. Así es fácil. ¿Y yo por qué no supe que ella te mandó una foto? Porque no lo había revisado. O sea, las fotos se descargan solas. Yo la había revisado, pero ahorita que ella saca la foto, ¿sabías que esa foto te la habían mandado? ¿Revisaste o no revisaste? Cuando ella te dijo que te mandaron una foto, me dijiste, sí, sí, me la mandaron. Y ahorita me dices que no revisaste el celular, o sea... Pues son cosas que, como en el trabajo, te mandan cosas... ¿A quién le intenta se ver la cara de per... A nadie, a nadie, mi perra, y no te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así? No, no te pongas así porque no sabes ni las cosas, ni... no te sabes ni siquiera. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién? La de la foto. Es alguien que me la mandó. Es con la que se va acá, que va a Ensenada y se quedan en una suite cerca de la playa. Ella le dice que tú eres su novia modelo, que le vas a dar su aguinaldo y con eso van a rempar el depa. Ya no le das nada, no le das nada. Le compra conjuntos para que se los modele. Se muere porque la anaconda que le cuelga, cuenta los segundos. Adiós. Y a mí no me toca desde hace dos años. ¿Qué quieres que haga? 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 ¿Qué la pasas en la oficina? Te la pasas en la oficina encerrada. ¿Qué la pasas en la oficina encerrada? Te la pasas encerrada en la oficina. ¿Qué la pasas en la oficina? Sí, te la pasas encerrada en la oficina y nada más. ¿Para pagar? ¿Tú qué piensas? ¿Que me voy a aguantar? ¿Aguantar qué? Mira, tengo un chingo de borras que me mandan mensajes. ¿Y qué quieres? Que le diga, ay, estoy juntado, estoy casado, no quiero nada. Pero no le han quedado que se iban a decir que sí podían estar con él. pero ya yo siempre la busco y le digo que vaya a los conciertos y nunca va. No la invitas porque le dices que son shows privados para poder ir. O sea que me encerré cinco años en una oficina, dejé de lado mi cabrera. ¡Cállate! ¡Cállate! Esos deditos mágicos que tienes me hacen tocar en el cielo. ¡Cállate! No me interesa ya nada contigo. Ah, pues si no te interesa nada conmigo, te sacan las cosas de mi casa porque voy a ir a parar la policía. ¡Me largas! Me vale más. Yo voy, yo voy y la saco el día de mañana. ¡Velancas! ¡Mátate eso por la cola! ¡Mátate eso por el co... ¡Mátate eso por la cola! ¡Eh! ¡Aquí su nombre! ¡Mátate eso por la cola! No sé, espero en Dios que no la vaya a perdonar. ¡No! ¿Cómo? Que no lo vaya a perdonar. Es que desde que llegamos yo me di cuenta que habían cosas ahí súper turbias, pero me dio pena, ¿sabes? Porque ella de por sí ya estaba ahí como que toda sumisa, toda entregada, toda de yo le creo. Y pues ya sabes, construyendo castillos en el aire. Solamente les puedo recomendar algo a todos los que me están viendo en este momento. Jamás, por nada del mundo, renuncien a sus sueños y a su arte por la persona por la persona que aman. Porque pues nunca sabemos si la otra persona realmente va a ser sincera y se va a entregar de corazón. Y ahí, imagínate, a mi amiga ya se le fueron cinco años de su juventud, un tiempo que no va a recuperar. Y es feo, ¿no? Porque luego a veces uno intenta imaginarse su vida envejeciendo con una persona y damos todo y hacemos todo y más por la felicidad de la otra persona porque la amamos tanto que se convierte en nuestra puridad antes que nosotros mismos. Y entonces, cuando nos damos cuenta de la tradición, ahí es donde todo se desmorona y todo se viene abajo porque entonces es como si sintieras que ya no tienes por qué luchar. ¿Por qué no luchabas por ti? ¿Por qué luchabas por la otra persona? La otra persona ya no está y ahora ¿por qué no luchas? Ay, no. Es un círculo vicioso horrible que no la desea a nadie. Bueno, amigos, hemos llegado hasta el final de este episodio porque no manchen, hay infieles en todas partes. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún estreno. Recuerden que me encuentran en mi Instagram como le hizo Rodríguez Oficial. Nosotros continuamos en Tijuana y nos vemos en el siguiente video. Adiós.